la línea telefónica a a la regidora de Morena en el ayuntamiento de Guadalajara Candelaria Ochoa. Regidora, ¿cómo está? Muy buenas noches. Delen y Víctor, aquí estoy escuchándolos y oí que me mencionaban. Sí, oye, justamente, buenas noches, lo que platicábamos en la mañana a través de las redes sociales, de lo que yo considero, pues, una falta de coordinación y una falta de resultados por parte de tanto de los municipios, los estados, y a nivel federal en cuanto al tema de desaparecidos, el tema de violencia y de crimen organizado que aqueja en el estado de Jalisco, como tú bien lo sabes, pero hubo algo específicamente que me llamó muchísimo la atención y era donde decías, cuando hablábamos del tema de la Guardia Nacional, justamente que ni el estado de Jalisco, o sea, ni el gobernador, ni el gobierno del estado de Jalisco, ni los gobiernos municipales dejan a la Guardia Nacional actuar. ¿Cómo está eso? Bueno, mira, lo que es una obviedad es que en materia de seguridad tenemos tres niveles de gobierno, y oía a tu invitado, y no solamente se trata de que el gobierno municipal sea una instancia preventiva, es una instancia de seguridad que tiene responsabilidad, no solamente en la prevención del delito, sino también, por ejemplo, con la nueva ley de seguridad, en detener y llevar a procesar a la fiscalía a los posibles personas que cometan un delito. Yo también te decía, Víctor, en la mañana, que por supuesto que los municipios se sabe en dónde están los delitos, qué tipo de delitos se cometen, y en dónde están los delincuentes, o sea, lo sabemos porque es una realidad, y los regidores de Morena, y bueno, en particular Mariana y una servidora, hemos insistido en que sí tiene que haber una coordinación entre el municipio, el estado, y la federación. Pero también llama la atención que esto que te decía, de que se prohíbe, entre comillas, que actúe la Guardia Nacional, porque quieren ser ellos los que atiendan los delitos, pero la Guardia Nacional es una instancia del gobierno federal que patrulla y que también tiene atribuciones para prevenir y detener a delincuentes. Pero ¿qué sucede? Perdón. ¿Qué sucede en Jalisco? Que hasta que ya tienen el agua en el cuello, entonces llaman a una conferencia de prensa para que esté la Guardia Nacional presente. Y eso, Víctor, lo hemos visto todos los días que tienen un delito de alto impacto, entonces llaman a la Guardia Nacional. Y nos vamos a coordinar y vamos a hacer, entonces, en realidad hay una poca coordinación y el propio gobernador no aceptó desde el principio formar parte de la mesa de seguridad. Entonces, pues es muy lamentable que cuando ya tienen el agua en el cuello, digan, es el gobierno federal. Y el mismo invitado que tú tenías decía, bueno, ¿para qué tenemos una fiscalía de desaparecidos? ¿Para qué tenemos una fiscalía estatal? Entonces, ¿de qué sirven? Claro, pero a ver, Candelaria, lo que sí es evidente es una falta de coordinación, estatal, municipal y federal. Y también lo que es una realidad es que, sin entrar en un tema de debate aquí político, es que en realidad se la han pasado echándose la bolita, eso tampoco lo podemos negar, ni el estatal, ni el federal, ni el municipal. La Guardia Nacional, bueno, pues tiene injerencia, también injerencia que tienen una base operacional en Lagos de Moreno. No me digas entonces que no operan porque la policía municipal no los deja patrullar. No, 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 lo que yo te estoy diciendo es que se requiere esa coordinación. Eso fue lo que te dije en la mañana. O sea, no es posible que tengamos una Guardia Nacional en Lagos de Moreno, y otras en Guadalajara, y otras en Tlajomulco, y otras en el sur de Jalisco, y que no haya una coordinación. Eso es lo muy, lo más lamentable. Y por otro lado, Víctor, y tú has sido también alguien que ha insistido en esto, el tema de la militarización del país. Bueno, ¿cuál militarización? Si en realidad lo que quieren es que la Guardia Nacional intervenga. Entonces, o interviene o no interviene. O quieren que esté o quieren que no esté. En ese sentido, yo creo que los estados y los municipios no hay una coordinación con la federación. Y también tu invitado decía, la mayor fuerza de seguridad la tiene la federación. Sí, pero el propio gobernador del estado ha dicho que aquí el que manda es él. Y siempre apela a la federalización y a que él, solo cuando quiere dinero, entonces actúa de otra manera. Pero realmente se requiere una coordinación. No solamente el día que suceden hechos trágicos, como los de Lagos de Moreno. A mí, no sabes cómo me duele, porque además yo soy maestra en la Universidad de Guadalajara de licenciatura, de la maestría, en el doctorado, y a mí me duele muchísimo porque los veo con sus caritas de jóvenes y digo, ¿qué futuro nos espera para ellos? ¿Qué les estamos dejando en este estado? Nada más una acotación, Canela, en la mañana lo que tú me decías y lo siento textual es, el gobierno federal ha dispersado a la guardia en municipios y estados, pero se oponen a que patrullen. Tal cual lo estoy leyendo como me lo dijiste. O sea, no fue una presuposición mía. Y lo otro es, también hay algo que me llama la atención, entonces, ¿sí estamos en un estado, sí estamos en un país militarizado? No, lo que yo digo es que no. Eso es lo que usted, lo que alguna gente y ustedes han insistido en la militarización. ¿Cuál militarización? No estamos, no tenemos toque de queda, los, la guardia nacional. Toque de queda nunca hemos tenido. Por eso, no hay, la guardia nacional no tiene esas atribuciones, ni tampoco, algo que también el presidente ha insistido, y con todo, ahorita voy a decirte otra cosa, con todo que él diga, no hay ni una sola orden para que la guardia nacional, la marina, desaparezcan personas. No hay ni una sola orden que se haya dado desde el estado, desde el estado mexicano. Entonces, yo creo que eso también ha cambiado, ha cambiado. En este país, hoy no tenemos desaparecidos de Ayotzinapa, que fue el estado. Ni resultados en la investigación tampoco, pero, mira, no hay que alargar más en el tema sobre eso, hay que hablar específicamente del tema de Jalisco, para también que no se pueda alcanzar, por supuesto, el tiempo. ¿Qué falta entonces? ¿Falta voluntad de todas las partes? Claro, falta voluntad política, por supuesto que falta voluntad política, por supuesto que se requiere que el gobernador y los presidentes municipales estén en la mesa de seguridad, por supuesto, sí, yo, yo soy muy crítica en eso también, porque no puede ser que solamente cuando tienen el agua en el cuello digan la federación, ¿para qué tenemos una policía municipal? ¿Para qué tenemos una policía estatal que dicen hasta una, menos de una semana el gobernador dijo, es de élite? Bueno, ¿para qué tenemos esa policía? Y algo que te decía yo en el, en las redes, a ver, ellos saben lo que pasa en el municipio, en el estado. Por supuesto. ¿Por qué no piden asesoría en inteligencia y en seguridad? ¿Por qué no se pide? Y entonces también ¿para qué tenemos una guardia nacional instalada en Lagos de Moreno? A ver. Yo estoy hablando de los tres niveles. Pero te lo he dicho, o sea, el tema de la federalización es un tema muy delicado que hay que revisar en las leyes. O sea, yo fui funcionaria federal y yo no tenía atribuciones para decirle al gobernador lo que me parecía importante que hicieran. Entonces está de adorno. Le hacía recomendaciones. Está de adorno instalada, si no tienen atribuciones para hacer nada, si no es por autorización de la parte estatal y municipal. A ver, no me cambies lo que dije. No, no, es pregunta. Lo que yo digo es que se requiere una modificación en las leyes para que realmente se pueda intervenir desde el municipio, el estado y la federación. Solamente pregunta, no quiero poner palabras en tu boca. Ahorita está amarrada la guardia nacional en Lagos de Moreno, entonces, amarrada de manos. No, es que lo que te estoy diciendo es que cuando le piden ayuda, entonces la guardia interviene. Cuando me parece que no debe ser así, que tiene que haber una coordinación real. Claro. Regidora, también muy brevemente, porque ya se nos agota el tiempo. Ha habido desde casi desde el inicio de esta administración, pues opiniones en contra sobre el modelo de combate a la inseguridad que ha instaurado el presidente López Obrador. En esta frase a la que se ha intentado reducir de abrazos no balazos, que en realidad, pues también se ha dicho en muchas ocasiones, es más una frase que el fondo de la estrategia en el combate. Sin embargo, aún así, y aún con los indicadores en algunos rubros a la baja, considera usted que en medio de esta situación que estamos atravesando, estos casos que nos muestran el horror con el que ya están operando las bandas del crimen organizado, ¿no haría falta una revisión a esta estrategia y tratando de ser un poco autocríticos, regidora? No, yo estoy convencidísima, Belén. O sea, a mí me parece que la estrategia de seguridad tiene que ser una coordinación en los tres niveles de gobierno, que tiene que haber mayor intervención propositiva, y que sí, que, a ver, yo no soy ingenua, claro que en Guadalajara se sabe dónde operan las bandas, claro que lo saben, mira, ¿por qué lo sabían en Lagos de Morenos y decomisaron, bueno, perdón, entraron a una casa que tenían señales, aun cuando los dos primeros días dijeron que no? Bueno, porque hicieron labores de inteligencia, eso es lo que tenemos que hacer en Guadalajara y en el estado de salud. Labores de inteligencia y labores de seguridad en coordinación con los tres niveles de gobierno. Regidora, le agradecemos su tiempo, gracias por acompañarnos esta noche. Gracias, y en materia de desaparición forzada, también yo he tenido varias propuestas en Guadalajara, que me parece que un día que tengamos un poquito más de tiempo, me invitan a platicarles lo que estamos proponiendo. Claro que sí, regidora, gracias, muy buenas noches. Muchas gracias, buenas noches.